Bueno Miriam, cuéntanos cómo llegaste a 12 miradas. Pues llegué porque en el primer aniversario me invitaron a hacer el graphic recording, el acta gráfica de las miradas y al ratito Begoña Marañón me lanzó la invitación por parte de las 12 miradas y fui tan ausarta que dije que sí. Muy bien, ¿y qué te aporta el proyecto? Pues mira, en primer lugar me aporta para mí un grupo de referencia, un grupo de referencia en el que construir y aportar en clave de avanzar en la igualdad, de oportunidades, de derechos, entre hombres y mujeres y me aporta una mirada más nítida y siempre digo que desde que estoy en 12 miradas me siento como mucho más entroncada en mi feminismo, con un feminismo propositivo, diferente, además muy diverso y me aporta un grupo humano de amigas, de mujeres que estamos luchando por lo mismo, desde distintos sitios pero por lo mismo. ¿Dónde ves el proyecto de aquí a otros 5 años? Pues no lo sé, supongo que estará, espero que esté en el lugar que le corresponde a los retos que el feminismo y la lucha por la igualdad exija, pero yo creo que lo veo en un lugar activo, en un lugar que escuche, abierto, en un lugar creativo, como ha sido la dinámica de hoy y en un lugar, yo diría preferente, en un lugar significativo en esto de la lucha por la igualdad. Pues muchas gracias y nos vemos.